¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nene, es un placer tenerte por mi canal. ¡Ay, que me pico aquí! ¡Bienvenidos! Gracias por tomarte el tiempo de entrar a este video y pues ver mis locuras, verme a mí, ver mis piteos. Y gracias por suscribirte, gracias por activar las notificaciones. ¡Eres un award! ¡Te amo! Y bueno, hoy también te invito a que me sigas en mis redes sociales, te dejo abajo mi link de mi Facebook, de mi Twitter y de mi Instagram. Tengo ya TikTok, estoy como Yanely95, se los voy a dejar también abajo, entonces para que me vayan a seguir a todos lados, ya saben que yo ando por donde quiera. Y pues bueno chicos, hoy les traigo un videíto con ropita del tianguis de 2 pesos. ¡Así es! ¡2 pesos! Y bueno, vamos a comenzar con lo primero que me traje que fue este saco. Vengo presumiendo saco yo. Este saco se me imagina como los que venden la marca Chanel. Es un saco, no sé, muy bonito. Es color lila, no sé cómo lo refleje la cámara. Y tiene como en sus orillas, como este blancito muy padre. Me costó 2 pesitos. Y bueno, lo estoy combinando ahorita con este top de Shein, Shein, no sé cómo se pronuncia. Y pues bueno, lila con lila. El color que a mí me puede encantar muchísimo. En serio, amo ese color. Y bueno, este saco es muy cómodo. Tiene por dentro forro. Como pueden ver, tiene un forro lila muy bonito. Y pues bueno, vamos a ver el clip de cómo se vea. Y luego, espérenme, que ahorita hay muchas cosas. Me traje esta blusa de la marca GAP. Yo bien. Ay, Janely, ya había planchado todo y se volvió a arrugar. Es marca GAP. Es una blusa color verde-limón. No sé cómo se ve en cámara. Amarillo o verde-limón, no sé. Y esta blusa es muy suave, muy bonita, muy cómoda para el día a día. De hecho, me la pienso poner a ratito que termine de grabar mi blusa. Luego lo voy a combinar con este pantalón. Ya tenía uno así. Ahora que me acuerdo, me traje ya uno así en gris. Y ya, Janely se va a traer otro. Es que este es como amarillito. El color cambia. Este, es, eh, muy cómodo porque llega a la cintura. Y a mí esos pantalones a mí me encantan. Entonces me lo, me lo, por eso me lo traje. ¿Qué me pasa? Por eso me lo traje. Este, siento que combina bien. Voy a estar usando esto y voy a estar combinándolo con un collar dorado. Para que, no sé, del realce al look. Siempre los accesorios, fíjense que dan un realce muy, muy grande en todo look que uno use. Entonces, bueno, el consejo está en que uses buenos accesorios o, pues, lindos accesorios. Luego, me traje, déjame si está grabando, si está grabando, esta cosa, esta cosa, no sé qué es. Yo me la traje porque me gustó la tela y el color, pero fíjense que es un pantalón muy oversized. O sea, literal, es muy oversized. Pero, ya en el ingenio se lo puso como top. Hágan de cuenta que me lo amarré de la parte de atrás y luego lo sujeté por enfrente como crop top. Y, la verdad, me encantó como se ve el color. Está divino. Entonces, pues, bueno, dije, no lo voy a dejar aquí sufriendo en el puesto solito. Me lo tengo que llevar. Y me lo decidí traer. Voy a estar combinándolo con este pantalón. Y, este, no sé, siento que dan un contraste bonito. No sé, ¿qué opinan? Este es un look de mis favoritos. La verdad, me gusta mucho cómo se ve el color ya puesto. Este, el color es un color que no tengo en mi ropa. No tengo nada que se le parezca a este color. Obviamente, lo voy a quitar, yo creo que es este resorte. Y lo voy a doblar aquí así para que quede mejor y para que no tenga el resorte ahí. Pero, bueno, quería mostrarles la ropa como la traigo del tianguis. Luego me traje una camisa blanca básica. Yo sé que ya me había traído una camisa en Otahawk, pero, bueno, las camisas blancas siempre son muy combinables. Esta camisa me la traje para combinarla con dos cosas que me traje también. Es una camisa con botones. Este, tiene unas cosas atrás para amarrarse. Yo no las usé. Las usé con uno del frente. Y me gustan sus puños de esta camisa. Son como en triángulo. No sé, me llamó la atención. Obviamente, planchada, se ve bonita, pero ya en el ingenios, se midió todo y se arrugó todo. Luego me traje esta falda, chicos. Recuerda que Versace tiene este tipo de estampados. No sé, me llamó mucho la atención. Siento que es como el estampado que tiene Versace en sus ropas. Entonces dije, Versace de tianguis, hermana. Yo me volvía loca porque realmente esta falda... Ay, no, ya. Ya había terminado mi video y se me descargó la cámara, chicos. Ok, más bien no se descargó, se me apagó. Ay, no, ya saben, anda media loca mi cámara, güey. Este, les decía a esta falda que me encantan los colores. Me encanta el estampado. O sea, me imagina tanto al estampado que usa Versace en sus prendas. Entonces yo les dije, Versace, ¿acaso eres tú Versace en el tianguis? Y, este, decidí traer, en verdad, no sé. Me gustó. Bueno, voy a estar combinando con esta camisa, como ya les digo. Siento que da un realce padre entre colores. Siento que luce más esta falda cuando uso esta camisa. Porque como que hay un balance entre mucho pero poco. O sea, ¿me explico? Entonces, bueno, por estos looks vale la pena ir mucho al tianguis. La verdad es que este es mi look favorito de este haul. Luego, me traje este pantalón. Dejen si está grabando, si está grabando. Un pantalón que es rojo, rojo, muy intenso. Me gusta. No es un color que yo normalmente use, pero me quiero atrever. Me quiero atrever a usar más colores. Porque la verdad siempre parezco como, no sé, muy triste en los colores que uso. Entonces, bueno, este es un pantalón que lo voy a tener que agarrar porque se me queda grande. Y, este, me encanta el color. Me encanta que sea rojo. Aunque, no sé, con qué lo voy a usar. ¿Con qué zapatos? Porque todavía no sé. Y voy a estar poniéndole esta camisa también otra vez. Siento que hay un balance también entre colores. Y aparte, siento que van combinables. Entonces, decidí usarlo así. Esta camisa, les digo, que ayuda en muchos, muchos looks. Porque el blanco y el negro, siento que son colores como muy combinables con bastantes colores. Entonces, bueno, voy a estar usando este look así. Este pantalón me gustó. Sí, sí me gustó. Entonces, bueno, vamos a ver el último look. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero en serio te haya gustado. Te haya agradado este haul. Lo has dado con mucho amor. En serio, trato de combinar lo mejor posible. Porque a veces sí se me dificulta. ¿Cómo lo voy a usar? Y no sé cómo combinarlo. Entonces, pues gracias a ti por llegar a esta parte del video. Si te gusta, no olvides regalarme un like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye.